...y al séptimo que quiere lo mismo Todos quieren ser presidente Es que después de mi vida, cualquiera puede ser presidente Oye, ¿y tú el cojo, ah? Independiente Y entre nosotros, independiente, independiente O independiente de la bachelet Independiente, independiente De su mercado Pero será una pregunta ¿Vos veías girar bien detrás del sombre el lomo? ¿Verdad, hasta solito? Esta manzana de Gispetra en el día de la miedo Oye, ¿no quiere decirte una orpillera? Debe estar más arrepentido que un chamonado de Colopolo ¿Alguno dice también que usted es la economista del pueblo? A propósito de economista, tengo un chiste A ver ¿Usted sabía que a Piñera le dicen el dólar? ¿Por qué? Porque hace tres años ha venido Puro bajando ¡Chiste economista! ¿Usted sabe que el corriendo Piñera es el que tiene más IVA? ¿Por qué? Porque iba a cambiar el país, iba a acabar la delincuencia ¡Chiste economista! ¿Usted sabe el chiste del tatito economista? ¿Le parece que se ha encontrado en una sola tumba dos cadáveres enterrados? ¿Pero es que economía va grande? ¡Eso es lo gracioso! Mira, Frank, lo importante es que mantengas la independencia Eso es lo que quiere el país Por eso, te le hago dar tu consejo ¿Musical? Llega el que podría ser entre una España Y en este seguro ganar Si buscas a un candidato de verdad Que merece el puesto presidencial Calma tus crisis ¡Vota a Parisi! Hijo del instituto nacional Capó en la ingeniería comercial También anda en Parisi ¡Vota a Parisi! Tiene muchas más virtudes que la Pachelet Porque su amigo maneja la economía Hasta el cuerpo tiene miedo de enfrentarse a él Porque franco no supera su patía Siempre salía en la tele para explicar Que la AFP le siempre no sentía Más encima se maneja la energía solar Pero esto es lo que necesita el país Ese lujo chávez de los empresarios De él, de trata, un revolucionario Tiene sus institutos ¡Grande Parisi! ¡Grande Franco! De seguro, va bien encaminado Y si te da mal, no importa Te voy a ir por el colegio ¿No entiende?